Estos cerotes iban en una mototaxi, un carro los embisteó y se fueron de culo. El maje que cayó parado se levantó cojeando y fue a levantar la motocicleta para que el otro cerote que estaba abajo se pudiera salir. El maje del carro se baja bien fresco y le va de verga, quiere huir, no sabe si ayudar o irse a la mierda porque al parecer el cerote que está abajo está con el culo de fuera. No sabe si irse a la mierda o regresar, llega un verbo gente de la gente que estaba metida y le ayudan a levantar esa mierda. La mototaxi sale hecho una mierda, el cerote de blanco sale detrás de ella, lo sale arrastrando y la mototaxi lo único que está haciendo es ir a dar la vuelta para terminar de matar al cerote que quedó medio vivo. Porque el karma lo busca, así de que por eso le pasa las llantas encima de nuevo y lo atropelló por segunda vez. A la gente le valió verga y lo único que hizo fue quitarse y la moto lo atropelló por tercera vez. Este si es karma de verdad, le explica el culo.